En un mundo cada vez más conectado y en constante cambio, nos enfrentamos a una triste realidad. Muchas especies están en peligro de extinción. Desde majestuosos depredadores hasta diminutas criaturas, cada una tiene su propia historia, su propia lucha por la supervivencia en un mundo en el que los hábitats se reducen, los recursos disminuyen y las presiones humanas aumentan. En este vídeo nos sumergiremos en las historias de algunas de estas especies en peligro, explorando los desafíos que enfrentan, las causas de su declive y los esfuerzos que se están realizando para salvarlas de la extinción. Desde las profundidades de los océanos hasta las cumbres de las montañas, cada especie tiene una voz que clama por ayuda y esperanza en un mundo que necesita urgentemente actuar para proteger la riqueza de la vida en la Tierra. Acompáñanos en este viaje para descubrir las historias detrás de las especies en peligro de extinción y aprender cómo podemos marcar la diferencia en su futuro. Empecemos con las especies en peligro de extinción. Tigre de Bengala, Pantera tigris tigris. El tigre de Bengala, el más grande de todas las subespecies de tigre, se encuentra en peligro crítico debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el conflicto con humanos. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas y ahora se estima que quedan menos de 2.500 individuos en estado salvaje. Los tigres de Bengala alguna vez dominaron amplias regiones de India, Bangladesh, Nepal y Bhutan. Sin embargo, a lo largo de los siglos han enfrentado la pérdida de su hábitat natural debido a la deforestación y la expansión humana. Además, la caza furtiva para el comercio ilegal de partes de tigres, como piel y huesos, ha diezmado aún más sus poblaciones. A pesar de los esfuerzos de conservación, como la creación de reservas y la implementación de leyes contra la caza furtiva, la población de tigres de Bengala sigue disminuyendo, enfrentando amenazas constantes de la actividad humana y la fragmentación del hábitat. Rinoceronte negro, diceros bicornis. El rinoceronte negro, nativo de África, se encuentra en peligro crítico debido principalmente a la caza furtiva por sus cuernos, que son altamente valorados en algunos mercados por sus supuestas propiedades medicinales. Se estima que quedan menos de 5.000 rinocerontes negros en la naturaleza. El rinoceronte negro, que una vez vagaba libremente por las vastas llanuras y sabanas de África, ha sido diezmado por la caza furtiva desenfrenada. Los cazadores furtivos buscan sus cuernos, que se consideran un símbolo de estatus y se utilizan en la medicina tradicional en algunas culturas asiáticas. A pesar de los esfuerzos de conservación, incluidas las medidas para proteger a los rinocerontes y reducir la caza furtiva, la población de rinocerontes negros sigue siendo extremadamente vulnerable y su futuro en la naturaleza es incierto. Vaquita marina, focoena sinus. La vaquita marina, una pequeña marsopa endémica del Golfo de California en México, se encuentra en peligro crítico de extinción debido principalmente a la pesca incidental en redes de enmaye destinadas a la pesca ilegal de totoaba, cuya vejiga natatoria se valora en el mercado asiático. Se estima que quedan menos de 10 vaquitas en estado salvaje. La vaquita marina, una de las especies de marsopas más pequeñas del mundo, se enfrenta a una crisis grave debido a la pesca incidental en las redes de enmaye destinadas a la pesca ilegal de totoaba, una especie de pez cuya vejiga natatoria se valora en el mercado asiático. A pesar de los esfuerzos de conservación, como la prohibición de la pesca con redes de enmaye en el hábitat de la vaquita, su población sigue disminuyendo a un ritmo alarmante. La lucha por su supervivencia es una carrera contra el tiempo, ya que quedan muy pocos individuos en la naturaleza. Gorila de montaña, gorilla berinquei berinquei. El gorila de montaña, que habita en las montañas de África Central, se encuentra en peligro crítico debido a la deforestación, la caza furtiva y los conflictos con humanos. Se estima que quedan menos de mil individuos en estado salvaje. Los gorilas de montaña, que habitan en las densas selvas montañosas de África Central, han enfrentado décadas de presiones humanas, incluida la deforestación, la caza furtiva y los conflictos con humanos. La pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva para el comercio ilegal de carne de bushmeat y partes de gorilas, han diezmado sus poblaciones. A pesar de los esfuerzos de conservación, como la creación de parques nacionales y programas de educación ambiental, la población de gorilas de montaña sigue siendo vulnerable y enfrenta amenazas continuas. Pangolín, Manis, SPP. Todas las especies de pangolín, ocho en total, están en peligro debido a la caza furtiva por sus escamas, que se utilizan en la medicina tradicional en algunos países asiáticos y la destrucción de su hábitat. Son los mamíferos más traficados del mundo y su población está disminuyendo rápidamente. Los pangolines, conocidos por su armadura de escamas y su hábito de enrollarse en una bola cuando están amenazados, son los mamíferos más traficados del mundo. Son cazados por su carne, considerada una delicia en algunas partes de Asia, y por sus escamas, que se utilizan en la medicina tradicional. A pesar de las leyes y los esfuerzos de conservación, la caza furtiva y el tráfico ilegal continúan amenazando a todas las especies de pangolines, poniendo en peligro su supervivencia a largo plazo en la naturaleza. Estas especies en peligro de extinción tienen una importancia vital para los ecosistemas en los que habitan. El tigre de Bengala, como depredador tope, mantiene el equilibrio de los ecosistemas controlando las poblaciones de presas y asegurando la salud de su hábitat. Los rinocerontes negros son esenciales en las sabanas africanas, donde su actividad de forrajeo y su influencia en la vegetación contribuyen a la biodiversidad y la regeneración del paisaje. La vaquita marina, indicadora clave de la salud del ecosistema marino del Golfo de California, desempeña un papel crucial en la regulación de las poblaciones de peces y otros organismos marinos. Los gorilas de montaña, a través de su actividad de forrajeo y dispersión de semillas, influyen en la estructura y composición de los bosques donde habitan, contribuyendo a su salud y diversidad. Los pangolines, como controladores naturales de plagas, ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas al alimentarse de insectos y realizar actividades que benefician la salud del suelo y la estructura del paisaje. En resumen, la conservación de estas especies no solo es crucial para su supervivencia, sino también para el bienestar y la funcionalidad de los ecosistemas naturales en su conjunto. Para evitar la extinción de estas especies en peligro, es crucial tomar medidas concretas y coordinadas a nivel local, nacional e internacional. Podemos comenzar conservando y protegiendo sus hábitats naturales, promoviendo leyes más estrictas y aplicando medidas para combatir la caza furtiva y el comercio ilegal de especies en peligro. Además, la gestión efectiva de las poblaciones, la educación y sensibilización del público, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible son aspectos fundamentales para garantizar la supervivencia de estas especies y la biodiversidad en general. Cada acción cuenta y es responsabilidad de todos nosotros contribuir a la conservación de estas especies y de nuestro planeta. En el cierre de este viaje por el mundo de las especies en peligro, recordemos que somos parte de un ecosistema interconectado y que nuestra responsabilidad hacia la naturaleza es crucial. Cada una de estas especies en peligro no solo representa una parte invaluable de la biodiversidad de nuestro planeta, sino también un testimonio de la fragilidad de la vida y la importancia de protegerla. A medida que reflexionamos sobre las acciones necesarias para evitar su extinción, recordemos que nuestras decisiones y acciones diarias tienen un impacto en el futuro de estas especies y del mundo que compartimos. Sigamos siendo defensores de la naturaleza, trabajando juntos para preservar y proteger la belleza y la diversidad de la vida en la Tierra. Juntos podemos marcar la diferencia y asegurar un futuro sostenible para todas las formas de vida que comparten nuestro hogar planetario. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y dale like.